Bienvenidos al Minuto Carnavalero, Barranquilla baila el son de patrimonio. Congo y Mapalé fueron las primeras danzas del Carnaval de Barranquilla que enseñaron sus pasos esta semana en la Casa del Carnaval, para celebrar el Mes del Patrimonio. Hoy a las 4 de la tarde se presentarán los Diablos Arlequines, un plan imperdible. Esto es Diciendo y Haciendo, tal como lo prometió nuestra reina del Carnaval 2020, Isabela Chance. Comenzó su visita al colegio que lleva el nombre y conserva el legado de su tía abuela, Meira del Mar. Allí compartió poemas y símbolos de la poetisa más importante de Colombia. También dejó su huella con su árbol favorito de acacia, para que siga floreciendo su vida y obra. ¡Bravo reina! Barranquilla suena jazz. José Alberto el Canario, Caetano Veloso y Pietro Tonolo son algunos de los invitados de lujo en Barranquillas 2019, que tendrá como escenarios el Teatro de la Universidad del Atlántico, el Salón Jumbo del Country Club y la Plaza de la Paz. A disfrutar se dijo. Por primera vez Barranquilla tendrá un encuentro juvenil de Carnaval. Pensar en Carnaval León reunirá el 19 y 20 de septiembre un centenar de jóvenes para que cuenten, diseñen y propongan ideas para la fiesta. Una iniciativa de Carnaval de Barranquilla con el apoyo de la Alcaldía Distrital, Ministerio de Cultura y UNESCO. ¡Feliz fin de semana de amor y amistad! Nos vemos el próximo viernes. Carnaval de Barranquilla ¡Quien lo vive es quien lo goza!